Os dan esta tabla donde están las velocidades medias de una serie de cosas. Entonces, antes de seguir escribiendo otra columna, me vais a escribir la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El punto medio de cada intervalo. 65, 75, 65, 95, 105, 115. ¿Vale? Esa es la marca de clase. Veo las frecuencias, las que vienen ahí. Y ahora me tenéis que hacer dos columnas. X, Y por F, Y. Y X, Y cuadrado por F, Y. Pensad que piense otro. ¿Qué pasa? Que los números son muy grandes. Con lo bien que se hace este colado de cálculo. Luego, X, Y cuadrado por F, Y. Yo como si me un flow. Hago esto o esto. A ver, y hago aquí. ¿Qué? ¿De las libros? ¿Qué viene ya? ¿El qué? ¿El qué? De las 65, 67, 95. ¡Ey! ¡Ey! Da igual. Tú te lo tragas por ahora. Ahora cuando termine verás qué bonito queda. Pero vamos a que lo podéis hacer ustedes también. Que para algo tenía la calculadora. Y ahora me sumáis aquí, aquí, aquí. ¡Pimba! Esta no, esta. Menos más que soy el más rápido. Al oeste del Monterroso. ¿Y qué da? ¿Se le está pensando qué le va a pedir al alcalde? ¿Qué le pediría a él al alcalde? Rocío, ¿qué le pediría al alcalde? Dinero. Que no eres a Fernanda. Yo creo que le tenía que poner un suerdo a todos los estudiantes. Un suerdo. Tú ni aunque te den dinero. No. Todos los meses y... 100 euros todos los meses. Y tú estudias, ¿no? Es que ya te lo están dando. Ya te están dando de comer. Te están dando una casa. Te están dando mucho más de 100 euros. ¿Cómo? Vale. Te damos 100 euros. Pero tú te buscas una casa. Te haces de comer. Y esas cosas. ¿Vale? ¿Vale? Pues luego se lo decimos a tu padre. La media... Es esto. Eso significa sumatorio. ¿Y es? Este número entre este número. Esto es la suma de las X y F y. Y esto es la suma de las F y. Digo, del tirón. La media no lo suman, lo estoy dividiendo. Pues sumarlo, estoy dividiendo. Pues no lo ve que lo suma, todavía no lo estoy dividiendo, chiquillo. Es una cosa más rara. No, no. Tú te has mirado al espejo. Y la derivación típica... Bueno, primero se calcula la varianza. ¿Qué es esta fórmula? ¿Qué es esta suma? Esto ya no sé si tiene un 9 o un 4. Partido este... Menos la media al cuadrado. Que hago algo raro. Vamos. Y la derivación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? Sí. Sí. ¿Cuánto ha tardado?